La fisioterapia es una profesión con muchísimas ramas de estudio, una de ellas es la fisioterapia uroginecológica. Esta tiene como objetivo valorar, tratar y prevenir las alteraciones que pueden surgir en la zona del suelo pélvico. En este video, la licenciada Mariela Macías Arreguín, maestra de la Universidad Coctemoc, nos hablará un poco más acerca de esta rama de la fisioterapia. Bien, pues la fisioterapia del suelo pélvico es una especialidad de la licenciatura en la cual vamos a estudiar toda la parte o los componentes del CAL, que es la cavidad abdominal-lumbo-pelvi-perineal, es decir, todas las regiones anatómicas, musculoesquelétricas evidentemente que alberga la zona abdominal y pélvica. Por lo que todas las afecciones que tengan que ver con la funcionalidad de estos tres sistemas, los podemos abarcar y los podemos tratar desde la fisio de suelo pélvico. Por ejemplo, incontinencia urinaria, incontinencia fecal o de gases, embarazo, posparto, disfunciones sexuales, prolapsos, tanto vaginales como anales y algunas lesiones como neuralgia del pudendo o como desgarres vaginales que también se dan en diferentes etapas de la vida. Eso es lo que vale. Por favor, licenciada, platíquenos. ¿Cómo eligió usted esta rama de la fisioterapia y cómo ha sido para usted trabajar en esta área especializada? Pues durante la licenciatura, algún par de docentes, entre ellos la maestra Alcandra, nos habló del suelo pélvico y de la rehabilitación del suelo pélvico y aunque vimos muy, muy, muy poquitito, realmente fue un área de interés que yo dije, ok, esto se puede estudiar y se puede abordar desde la fisioterapia. Y dentro de la experiencia pues he aprendido que es mucho más que incontinencia urinaria, las disfunciones sexuales siguen siendo uno de mis temas favoritos para tratar en la terapia y ha sido muy enriquecedor porque es una especialidad que es poco tratada, que es poco difundida, que se le tiene mucho tabú alrededor y que dentro de nuestra experiencia clínica en ocasiones no la tomamos en cuenta, pero a la hora que empezamos a platicar y abordarlo y a ver cómo se correlaciona con otras especialidades como la pediatría, como la geriatría, como la deportiva, un montón y cómo es importante tomar en cuenta esta musculatura, es mucho más enriquecedor y podemos abarcar muchas áreas del aficio o muchos pacientes que necesitan una rehabilitación integral. ¿Cuál es la importancia de que un fisioterapeuta se prepare en este campo? ¿Qué ventajas profesionales podemos encontrar en este área de trabajo? Realmente el área de trabajo es muy extensa, tenemos desde subespecialidades en el suelo pélvico porque podemos trabajar disfunciones urinarias, disfunciones sexuales, disfunciones coloproctológicas, que es todo lo relacionado a la parte gastrointestinal y anal, la funcionalidad de esa zona, pediátricos, bien, geriátricos porque todas las disfunciones pélvicas de la geriatría pues se dan por ese caminar, ese andar, ese desgaste natural del cuerpo, pero también es fintereano en este caso. Entonces, dándonos cuenta, todas las áreas de oportunidad y todos los tipos de pacientes que podemos trabajar, realmente le empezamos a dar la importancia a esta zona pélvica, a su relevancia con la postura, con la respiración, con la actividad que tenga o que realice el paciente o la paciente indicado. Incluso podemos abordar temática que no estamos tomando en cuenta y que pensamos que la fisioterapia no tiene un campo de trabajo. Entrar en el campo con otras personas, otras genitales, a lo mejor no es lo que ustedes estaban pensando de estudiar fisioterapia, pero que sepan que esa zona también se puede trabajar, que es muy enriquecedora y que tenemos un amplio, amplio, pues cartelera de pacientes. Ver realmente podemos llegar a mucha gente y cambiar no solamente su calidad de vida, sino también empezar a generar un impacto social, una trascendencia en nuestra sociedad, empezar a hablar de los temas que necesitamos hablar, difundir, educar, prevenir un montón de cosas que podemos realmente tener ese impacto. Y bueno, que no nada más los pacientes se van a ver beneficiados, sino nosotros también como gremio de la fisioterapia. Ahora ya lo sabes, prepárate para ser el mejor fisioterapeuta con los mejores profesionales aquí, en esta tu Universidad Cuauhtémoc. Conviértete en un guerrero con manos que curan.